hola amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews hoy les traigo una recomendación que me recomendaron todo esto a raíz de los pues de los pocos programas que he mencionado esto de lo que estamos viviendo hoy de pues del COVID y en los comentarios me hicieron mención de una película porque estábamos hablando de la selección natural de que pues ya ven que esta enfermedad está muy polarizada muchos dicen bueno las teorías conspirativas pero además de que esta enfermedad tiene tiene muy poco nivel de muertes que realmente no es grave y ya saben todo esto a lo que se refieren y que debemos de dejar la selección natural para decidir quién ahora sí que quién vive y quién no los que se tengan que infectar que se infecten y los que no que no porque ya inclusive ustedes ya han oído hablar de que hay gente que se infectó y que nunca se enteró que tenía el COVID y hemos visto otros vídeos donde hay gente que explica que sale del COVID y dice no que dos dolores de cabeza horrible la tos era tan fuerte casi me ahogaba o sea unas cosas impactantes de que realmente se sufre mucho con esta enfermedad entonces hay unos picos tan tan que dices cómo es posible esto ya ven que ahorita ya hay muchos vídeos rolando de países bueno yo vi uno muy bastante larguito de eeuu pero ya hay de otros lugares inclusive aquí en México donde la gente ya empezó a ahora sí que a a utilizar pues sus armas en sentido de sus armas como derechos civiles bueno no armas de fuego pues ahora sí que su armas legales vaya de derechos civiles de que no me pueden tener retenido aquí yo estoy sano yo quiero salir vaya a eso a eso me refiero entonces ya ya como que el mundo se empezó a ahora sí que a revelar de que la gente dice cuando termine esto ya no voy a tener que vivir ya no voy a tener negocios ya no voy a tener quizá familia pues ya nos agarramos a trancasos entonces bueno antes de proseguir a esta película que está tremenda les voy a explicar brevemente un poquito en qué consiste esto para que aterricemos no porque esta enfermedad es tan dañina a nuestro sistema de vida por ejemplo vamos a ver hagan de cuenta a ver no sé esto 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 yo tengo este cochecito y te digo sabes que de repente a ti te gusta mucho el cochecito y me dices oye no me lo vendes dale por favor y no sé qué yo lo tengo pues aquí y digo bueno ok está bien te lo vendo en 10 mil pesos y tú vas a decir oye no 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 cómo crees 10 mil pesos es mucho es mucho dinero para un solo pago y de repente te digo bueno está bien yo casi no lo uso de hecho x te dejo los 10 mil pesos a que me lo puedas pagar en un año un año para pagar 10 mil pesos o sea estamos hablando de menos de mil pesos al mes y en ese momento te resulta atractivo ah no pues así sí menos de mil pesos al mes está bien perfecto cerramos el trato y todo pues así sucede en la enfermedad todas esas enfermedades que dicen que matan muchísimo más que el COVID como podría ser diabetes alcoholismo drogadicción abortos accidentes de tránsito paros cardíacos la misma neumonía la típica definitivamente mata al año muchísimo más gente que el COVID pero estas enfermedades están repartidas en cómodas mensualidades durante el año ahí viene la cosa el COVID viene de trancazo o sea de una sola exhibición de un solo pago o sea de repente al momento ya tienes un montón de gente infectada ese es el problema y ustedes dirán que importa selección natural los que tengan que infectarse que se infecten y los que no no y ahí es donde viene el miovio del asunto y presten atención la gente tiene un servicio de salud pública en todos los países uno más buenos y otros más malos pero bueno en general entonces tú pagas por una bueno a través de tu patrón tú pagas una salud pública y obviamente si te enfermas quieres recibir el servicio que te han estado descontando de tu sueldo para tu salud pública y ahí radica todo al tener el derecho de atención médica toda esa persona aún se infecten mil al mismo tiempo los mil van a querer ir al hospital ¿por qué? porque estoy pagando y ese es el gran problema de esta enfermedad que tienes derecho a la atención por paro y eso sin contar a todas las personas pudientes que tienen seguros de gastos médicos o simplemente tienen el dinero para irse a atender a un hospital privado yo tengo dinero me da el COVID yo voy a un hospital ¡hey! tengo para pagar así que admítanme y empiezan a admitir gente pero llega un momento que el hospital se satura y llega de repente otro con mucho dinero y digo bueno ¡hey! quiero internarme aquí tengo para pagar no señor es que ya no quedan cuartos no me digan eso yo tengo hasta para rentar en el hospital 10 cuartos soy multimillonario pero es que no hay ya más cuartos señor y de repente se muere alguien y dices ¡ah! ya se murió uno ya podemos admitirlo no, 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 no es que hay otro paciente que también es de dinero nada más que este tiene 35 años y usted tiene 67 así que vamos a recibir al que tiene 35 y ese es el gran problema esta es toda la catástrofe que trae esta enfermedad que todos entran al mismo tiempo y no está repartido y por esto vino todo este colapso así de sencillo entonces esto de dejarle las cosas a la selección natural en nuestro sistema de vida de hoy en día quizás no es lo más viable quizás si viviéramos en otra época donde no hubiera globalización donde viviéramos en aldeas bueno pues la enfermedad va a reconocer esta aldea y pues quedarán los resistentes y los que no pues ahí se quedaron muertos allá en la pradera pero desgraciadamente no es así entonces ¿qué onda con esta película El Círculo? esta película se estrenó el 28 de mayo del 2015 no es muy reciente pero tampoco es muy antigua el director es Aaron Hahn y Mario Misioni es una película en idioma inglés los productores son pues Michael Nardale Brent Stiltel son varios Tim Nardale Scott Emler Justin Bronson o sea son varios productores el guión es de Aaron Hahn y Mario Misioni o sea de los mismos directores esta película hoy en día pues está disponible en streaming y trata completamente del tema de quién vive y quién no no quiero espolear mucho solo diré que la película increíblemente se desempeña en una sola escenografía una sola escenografía un grupo de personas y el tremendo mensaje de esta película se da en los diálogos de cada personaje tenemos pues distintas etnias distintas costumbres sexuales o sea está todo revuelto matrimonios por allá hay una niña y una embarazada toda la cosa y obviamente están muriendo están muriendo pero entonces los involucrados tienen que empezar a decidir ciertas estrategias para ganar tiempo y tratar de explicar qué es lo que está pasando para detenerlo y empiezan en un momento dado a escoger quién debe morir primero según cada persona ya sea por su etnia por si fue mala persona está brutalmente interesante y el final es completamente impredecible porque ya te habían dibujado toda una idea y ¡prum! cambia todo y te das cuenta de que dices no pues sí esa es la naturaleza humana la supervivencia amigos se las recomiendo al 100 véanla van a quedar muy satisfechos y van a comprender la sociología del ser humano todos esos perejuicios que andamos ahora sí que encasillando a veces nada más por ver la apariencia de una persona está tremendo está tremendo no se la deben de perder es una obvio es una película pues como dicen de esas así de mucha de mucha de mucho pensamiento esas como como que esas como que son llamadas esas películas de autor pero créanme que en este caso el dilema que te presenta vale la pena realmente si no tienes nada que hacer una tarde te sientas la ves y chispas está buena pues esa era la recomendación en cuanto a esta película y pues también pues aproveché más o menos a pues a medio explicarles del por qué en esta pandemia que estamos viviendo no es tan fácil nada más decir vamos a quedar los que quedemos y los que no no porque hay un sistema hay un sistema que estamos en el cual vivimos y así es y obviamente también entra el toque pues moral ya ven que cuando se empieza a hablar de esto de que de que ya no van a aceptar a gente mayor y que son las jóvenes se empieza a armar unas unos debates bestiales el típico por qué tú sí y por qué tú no en esta película se maneja también eso de que a ver yo soy una persona ya anciana o mayor y tú eres un joven y nada más por hecho te da el derecho a a seguir vivo qué tal si tú te mueres antes que yo viejo qué tal si te cómo sabes que no tienes una enfermedad incurable y nada más vas a llegar a de aquí a tres años más y cómo sabes si a mí no me quedan si tengo 70 años llegar a los 85 entonces no debemos de que ah porque este es viejo va a vivir poco y porque este es joven eso es lo que se supone va a ser pero no es siempre lo que en la realidad funciona nos vemos hasta los domingos